Copiado, entonces estamos a 17. Ya lo tenemos para tener. En ese momento, llaman a la puerta, ya que el protocolo de seguridad obliga al monitoreo a enviar a la reacción. Oye, chico, mano arriba, levanta la mano y no te muevas. ¿Qué pasa, hombre? Tranquilos, tranquilos, que lo que estaba haciendo era una prueba. ¿A mí cómo me preocupa que tú eres el dueño de esto, hombre? Levanta la mano. No, tranquilo, hombre. Yo acabo de estar hablando con la gente de monitoreo. Pues esta era una prueba. Mira, aquí está mi identificación. Cuidado, cuidado, cuidado con las manos, chico. No me voy a salir con una sorpresa. Tranquilo, tranquilo, hombre. Aquí está, mira. Ok, solo dígame, mira algo, chico. Oye, tú, mira. Aquí estoy en la casa del cliente, en el negocio que me dijiste, hombre. Pero mira, aquí tengo un señor que me está diciendo esto. Dice que es el señor Manzul y que está, él es el dueño, hombre, que está haciendo una prueba. Tú puedes confirmar eso, chico. Pues mira, dile que acabo de estar hablando con él, que solo es el señor Manzul. Es correcto. Acabo de estar confirmando con él que es una falsa alarma. Era una prueba del cliente. Date la R. Repito, date la R. Ok, chico, ya te copié. En este mai me retiro. En ese momento, la reacción se retira del lugar. Ya ha confirmado que solo era una prueba. Y el cliente satisfecho hace una pequeña reflexión. Pues hombre, bien decía mi madre que esta empresa es muy buena. Y sin duda, pues que ha resuelto mi problema y ahora me siento muy seguro. Ahora pues no más me queda deciros a mis amigos, mira, si tenéis un buen servicio de sistema de alarma y todo este tema de seguridad, pues sepa Grupo ICE, hombre. Que Grupo ICE es la mejor compañía de Salvador. ¡De tenero! ¡Bien! ¡Bien! Gracias, señor. ¡Bien! 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 ¡Bien!